¿Cómo andan muchachos? Espero que estén todos bien. Bueno, hay que rezar a Emiliano que nos pasó el link de la gente del portal infodefensa.com donde subieron un lindo artículo ahí explayándose sobre el guaraní y los dichos de Tayana. Argentina espera contar pronto con alguno de los vehículos BCBR guaraní. La intención de incorporar 120 vehículos de transporte personal, 27 de infantería y 9 de puestos de comando. No está mal. Lo conveniente serían los 8x8. Pero bueno, se hizo un chicle largo de todos los que estuvieron viendo y terminamos con el 6x6. Que no está mal porque están acá en el vecino país y otros los hacemos nosotros acá. Así que no está mal. Tal vez para el año que viene se pueda hablar de un 8x8 para incorporar a vallas adecuando. Pero bueno, ya es otro tema. El ministro de defensa Jorge Tayana mencionó a la prensa sobre las negociaciones respectivas del CBR guaraní 6x6. Está muy avanzado y esperamos muy pronto una resolución de declaraciones que tuvieron en lugar de lo que fue la celebración sobre el aniversario de la fuerza en el colegio militar. El ministro comentó respectivamente del programa de adquisiciones que tenemos una conversación muy avanzada en relaciones sobre el guaraní. Estamos muy esperanzados en poder adquirir uno de los vehículos o que se nos dé más de uno. Uno para el ejército y después tener el resto de los anfibios o tener uno y uno de cada uno. Tiene sus ciertos complejos la fabricación en Brasil. Una parte se hace en Argentina en Ibeco Defense y otra parte se hace en Brasil con sede en Italia. Por supuesto también tenemos financiamiento que fue algo en su momento que tuvo una traba. Ahora hay que ver si ya se solucionó o se solucionó por parte. Hay que hacer el financiamiento corresponde a la compra. Agregó que pensamos muy pronto probablemente tengamos un acuerdo respectivamente sobre el guaraní e incluso tengamos quizás algunos para el ejército este mismo año negociando con el complejo paraguas. Para avanzar las voluntades por parte de Argentina y Brasil para adquirirlo. La intención de las compras de la Cancillería Brasileña, Mauro Veira, firmaron en este mismo año, en enero, una carta de entendimiento con Argentina. La intención fue de incorporar progresivamente 156 vehículos, 120 vehículos de transporte personal, el BCBR TP, con una torreta Ares Remax y una ametralladora. 27 vehículos de combate de infantería BCBR SIC con una torreta UT-30BR con un cañón de 30 milímetros y nueve vehículos de puestos de comando, el BCBR SP. El documento también detalla las transferencias tecnológicas para la incrementación del progresivo de la fabricación por parte de Argentina del soporte logístico. Nada más. Y por ese valor, y aparte, por la foja como explicado, te hace un beneficio de descuento, que eso era un problema. En su momento, el presidente de la Comunidad, porque si Argentina tenía el 100% de la transferencia, podía ser sus propios negocios, y es algo que no quería. Por lo menos por el anterior gobierno de Brasil. Bueno, desde el ejército se referían que en distintas opciones se barajan. Comentaron también que cabe, no que de alguna duda, el mejor vehículo es el striker, reconocido a nivel mundial. Así que bueno, muchachos, veamos qué va a pasar. A diferencia de lo que es, independientemente, el 6x6, Argentina necesita el 8x8. Cualquier defensa a nivel mundial necesita el 8x8. Pero no tenemos, nosotros ni que fa ven, ni siquiera nosotros lo hacemos. No tenemos algunos países que nos puedan vender, porque siempre hay componente inglés. O tiene alguna traba. Ahora con Bomberman, capaz que haga lo mismo que se va a pasar. O simplemente el tío Sam pone en gestión. Dejó su huella dentro del ejército. Nos tenemos que conformar con el 6x6. Pero hay algunas veces que se han mencionado que también está el proyecto guaraní 8x8. Hay que ver en qué momento puede ya aparecer eso. Así que bueno, muchachos, esperemos que podamos ver si es verdad. Como dice el ministro, para antes del fin de año. Seguramente que antes del fin de año van a tratar de algo dejar cerrado, como pasó con el anterior gobierno. Antes de irse, comprar un par de cosas y ahí está. Seguramente que este gobierno antes dice alguna que otra cosa van a tratar ya de comprar para que quede y ni dejando todo para el otro. Y así van año, año y año que van pasando gobiernos. Van dejando un pedacito y así. Las defensas se las pasan volveando desde los años 90 para acá. Bueno muchachos, no hay otro video, cuídense todo. Gracias. Gracias.